Ok, buenos días, tardes, noches, cualquiera que sea a la hora que estén viendo este video vamos a lo que es la parte de los bocetos del cuerpo humano para eso vamos a estar utilizando pues lo que viene siendo este maniquí si ustedes pueden observar este maniquí de esta manera estamos viendo un cuerpo humano, pero no estamos viendo el cuerpo humano completo no estamos viendo el cuerpo humano como tal, que es lo que estamos viendo estamos viendo formas geométricas que forman el cuerpo humano a diferencia de que si yo les pusiera aquí esta figura aquí si estamos viendo un cuerpo humano como tal estoy viendo ojos, estoy viendo la musculatura del cuerpo humano estoy viendo los dedos, no sé por ahí algunos otros detalles como el cabello, las orejas la nariz, estamos viendo todos los rasgos entonces en este de aquí no estamos viendo eso estamos viendo formas geométricas que es lo que debemos de nosotros aprender a observar para nosotros poder dibujar cualquier cosa entonces debemos aprender a no observar un cuerpo así completo no observar una imagen como tal, sino observar formas geométricas para esto yo ya les había mandado por ahí algunas fotografías de este maniquí en algunas posturas que son las que vamos a trabajar aquí la primera de ellas es una que está parado de frente entonces para eso yo voy a empezar a trabajar con algo que se le conoce como líneas ademán las líneas ademán es como el esqueleto de nuestro boceto esas nos van a determinar el movimiento del cuerpo y cómo estructurarlo entonces yo aquí en esta parte voy a trazar una línea que va a ser mi ancho de la parte de los hombros va a ser este ancho voy a trazar otra línea aquí más o menos a la mitad que va a ser como quien dice mi columna vertebral aquí ahora voy a trazar una línea más cortita en esta parte de aquí que va a ser el área de la cadera esta línea siempre va a ser más corta que el ancho de los hombros porque nosotros el cuerpo humano siempre vamos a ser más anchos de la parte de los hombros que de la cadera por ejemplo aquí si yo bajara una línea de la parte de los hombros hacia el área de la cadera veríamos este como no sobrepasa este la línea de la cadera el área de los hombros si vemos que somos más anchos este del área de los hombros que del área de la cadera si ahí se puede observar sale entonces siempre esta línea de abajo va a ser más cortita que la línea de arriba que es el área de de los hombros ok entonces yo aquí voy a agregar este unos circulitos que van a ser mis articulaciones yo aquí lanzo este esta línea que es un largo para este la parte del muslo esto de aquí para la rodilla y vamos a terminar ya este la parte de los pies si aquí voy a dibujar unos triángulos para lo que va a ser este mis pies de mi de mi personaje de mi boceto si porque un triangulito porque cuando yo estoy observando este el pie de frente no estoy viendo este un largo estoy viendo un alto y un ancho si a diferencia de que si lo estoy viendo de perfil si a ver ahí de perfil si se nota la gran diferencia del que está de frente al que está de de perfil no en este si vemos un largo y un un alto y en este no en este nomás estamos viendo este un alto y un ancho si entonces por esa cuestión se le pone es de esta manera se hace un triángulo si ahora voy a hacer unas líneas aquí que no me arrebasen el área de la cadera si más o menos hasta ahí para la parte de los brazos si esto es muy importante porque si nosotros observamos este aquí lo que es el maniquí esta parte no me rebasa toda el área de la cadera si entonces diciendo que esta va a ser mi área de la cadera esta va a ser la parte de aquí de abajo si esta parte de aquí va a ser esta parte de aquí de abajo entonces no tiene que rebasar esa línea si para que quede bien bien proporcionado de otra manera quedaría con los brazos demasiado largos ahora de aquí donde está esta articulación la articulación del codo voy a lanzar otra línea aquí que no me va a llegar hasta el área de la rodilla porque también este nuestros brazos no llegan a esa parte si no llegan hasta la parte de la rodilla vale entonces ahí aquí ahí está sale ahora si ya voy a comenzar yo a dibujar este lo que va a ser el cuerpo humano si o el el cuerpo de mi boceto pero por que área voy a comenzar esto es demasiado importante saber por donde vamos a comenzar porque este yo a lo mejor podría comenzar de la parte de los pies pero de ahí ya me perdería por que porque si yo observo bien mi maniquí de esta manera si el área más importante y que es de donde nacen las demás es el área del pecho si el área pectoral porque porque del área del pecho nace el cuello y nace la cabeza del área del pecho nacen los hombros nacen los brazos del área del pecho nace el área de la cadera y nacen las piernas si entonces la que me va a definir todo todo mi boceto va a ser esta área esta área es la más importante por la que debo de comenzar a dibujar si entonces que área es la que voy a empezar a definir pues el área pectoral es la más importante si aquí este hago mi área pectoral de esta manera le hago la pelotita que tiene mi maniquí aquí que esa pelotita es para una articulación que viene siendo la columna vertebral si aquí yo ya si se fijan lo puedo agachar lo puedo estirar hacia atrás entonces viene siendo esa parte de la columna vertebral que nos permite hacer los movimientos ok entonces por eso es importante esa pelotita para saber hacia donde se va a mover cuando está en movimiento no entonces tengo esta pelotita tengo mi cadera aquí la parte de los muslos termino la pierna aquí aquí tengo mi rodilla aquí también tengo la rodilla termino la pierna ahora voy a los hombros y voy a los brazos la mano igual acá voy al cuello y voy a la cabeza y ahí ya quedaría este boceto si de esa manera a ver déjame acomodar ahí y ahí quedó si de esta manera ya tendría el boceto del maniquí este de manera que se estuviera parado lo importante de hacer esto cuando lo estén haciendo es estar haciendo nuestro boceto pero también estar mirando la imagen que estamos dibujando para saber este como lo vamos a acomodar sale entonces vamos aquí a otra de las imágenes que está igual de la misma manera parado pero ya tiene un pie de frente el otro lo tiene al lado y está no sé como si estuviera señalando como si estuviera preguntando no sé tiene ahí algunos movimientos en las manos que nos dan otra postura sale entonces igual de la misma manera vamos a trazar nuestra línea de ancho de los hombros esta línea de aquí para el área del dorso o lo que vendría siendo nuestra columna vertebral que es lo que nos va a sostener el boceto aquí la línea para el área de la cadera aquí vendría ya este la de la pierna y el otro pie que va un poquito hacia el otro lado y ahora sí vamos a hacer los brazos uno estaría aquí y bajaría ahí el otro bajaría ligeramente aquí y subiría ligeramente aquí ahora yo ya dibujaría aquí esta parte de el área pectoral les digo siempre es importante empezar por esta parte porque de aquí es de donde me van a hacer todo lo demás del cuerpo de esta parte es de donde van a hacer todo 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 lo que sigue del cuerpo del área pectoral ninguna otra forma que yo pueda empezar me va a ayudar más que esta forma de otra manera incluso hasta me podría quedar desproporcionado deforme el boceto voy a la a la parte de la pierna aquí también también los hombros aquí están también es importante esta parte porque muchas veces cuando he dejado este tipo de trabajos no le hacen hombros y se ven como que los brazos caídos o así no entonces si es necesario este esta parte dibujarle los hombros en esta parte del brazo en esta otra parte del brazo ahorita no me acuerdo de su nombre ahí disculpen aquí va una mano aquí el otro el otro brazo la otra mano cuello y la cabeza aquí está sale y así ya quedaría este otro ahí quedaría de esa manera sale entonces vamos con otro de las posturas que yo les les puse por ahí que es uno como si estuviera bailando ballet sale les digo aquí las líneas además son las que me van a determinar hacia dónde se mueve el cuerpo por ejemplo aquí yo tengo lo que es la línea para el ancho de los hombros y aquí es donde yo ya le aplico un movimiento hago una inclinación aquí y hago otra inclinación acá en esta parte donde está esta pequeña inclinación es donde iría ya la parte de la pelotita no sé si se entiende en esa parte esta área de aquí es donde ya empezaría a hacer la pelotita que es la que me va a marcar ese tipo de movimiento yo lo tengo aquí entonces la pelotita es la que ya me marca el movimiento que vaya a hacer si lo voy a cachar si lo voy a hacer hacia atrás entonces en esta parte esta área tendría siendo el área de esa pelotita hago la línea para la cadera recordando que no tiene que ser más larga que la que tenemos en el área de los hombros si vale ahora hago aquí una pierna hago la otra que esa va a estar ligeramente doblada ahí aquí hago este de aquí este de aquí para la parte de los hombros y ahora si este a definir como van estos brazos si uno va hacia arriba y aquí gira hacia acá este va hacia abajo y aquí gira hacia este lado hacia el área este de la hacia lo que vendría siendo el área abdominal si ahí estaría el abdomen ahora si ya que tengo este mi esqueletito que quedaría de esta manera si ya que lo tengo de esta manera mi esqueletito empiezo a dibujar y como les digo siempre se empieza del área pectoral de ninguna otra área este nos va a quedar mejor si yo empiezo de otra de otra parte les digo me puede quedar desproporcionado entonces la mejor manera es empezar por el área este pectoral la pelotita de lo que viene haciendo la columna vertebral el área de la cadera una pierna la otra parte de la pierna aquí igual hacemos una parte de la pierna y acá hacemos la otra parte de la pierna hacemos este el área del cuello la cabeza el hombro continuamos con los brazos terminamos con la mano igual aquí hombro la parte esta de los brazos aquí con el brazo y así quedaría sale de esta manera quedarían los primeros tres vamos a hacer los otros tres que siguen sale cuáles otros tres tengo uno que parece que está jugando basquetbol vamos a hacer ese que parece que está jugando basquetbol y luego vamos a hacer el que sigue que es otro que parece que está brincando o corriendo sale entonces vamos primero con este que pareciera que está jugando basquetbol aquí es donde ya empezamos a agregar un poquito más de movimiento por ejemplo en la en la línea central la línea bueno no central la línea del lo que es este el área pectoral aquí está tiene una pequeña inclinación si ahí está esa ligera inclinación para que me marque ya parte del movimiento ahora tenemos que aquí también esta vendría siendo donde quedaría la pelotita y ya bajaría aquí para el área de la cadera ahí si ahora hay que ver hacia donde van los pies hacia donde van los brazos si por ejemplo aquí en este caso aquí bajaría el pie y aquí también bajaría el otro pie vendría aquí 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 esta mano es la que iría hacia arriba de esta manera la otra la mano de aquí y ahí sale y ahora si comenzaríamos a dibujarlo de esta manera quedaría mi esqueletito si lo que vienen siendo mis leñas además para el boceto que voy a realizar si siempre empezamos del área pectoral hacemos la pelotita para lo que vendría siendo parte de la columna o nuestra área abdominal hacemos la parte de la cadera aquí aquí ya pues yo empiezo a dibujar las piernas aquí aquí ahí va ahora aquí y aquí la parte esta de las piernas voy a los hombros voy aquí al brazo la mano igual de este lado hombros y los brazos aquí ya nomás hago el cuello y lo que vendría siendo la cabeza y ahí está si les digo como si estuviera jugando basquetbol voleibol no se como si estuviera tratando de brincar sale vamos a hacer el otro que es el que está corriendo sale este también lleva una ligera inclinación en la parte de la línea del área del área pectoral porque también tiene una inclinación digamos que está aquí entonces si vemos la inclinación natural es esta esta inclinación es la que nosotros vamos a dibujar porque no está así si no está así de esta manera entonces eso es lo que se va a tratar de hacer desde las líneas ademán entonces le damos una inclinación más o menos aquí tenemos esta línea para la cabeza porque también va con una cierta inclinación esta línea aquí y aquí es donde hace hace el giro un poquito hacia adentro ahí hago la línea para el área de la cadera ubico como vaya el movimiento de los pies que va aquí viene aquí si este otro también hay que ubicarle este movimiento de los pies que va aquí aquí vamos ahora con el movimiento de los brazos el brazo de aquí viene un poquito hacia abajo y vuelve a bajar un poquito más y con el de este lado igual si va un poquito hacia abajo y luego se levanta ahí está ya mi esqueletito para el boceto que va corriendo y ahí se nota si ahí está con que comenzamos con el área de este pectoral la parte del dorso la bolita que es para la articulación aquí está lo que viene siendo el área de la cadera si las piernas lo que es la otra pierna hombros y brazos aquí este aquí viene ahí si el cuello y la cabeza sabe ahí está y ahí quedó si ahí más o menos ya este quedó el boceto que este va corriendo sale entonces vamos con el último porque nomás vamos a hacer seis le planteé por ahí siete pero una no la vamos a hacer entonces vamos con el último que es el más interesante que es el que parece que está brincando hacia el frente aquí porque digo que es lo más interesante porque aquí ya estamos aplicando algo que se conoce como escorzo el escorzo es lo que nos permite a nosotros dar cierta profundidad a los dibujos en este caso hay ciertas formas ciertas partes que se dibujan un poco más grande de lo habitual para dar la sensación de que están más al frente que lo que estamos viendo por atrás por ejemplo en este caso creo que lo acomode por ahí algo así sale por aquí creo que lo acomode algo más o menos así si ustedes lo pueden observar por ejemplo en las piernas en ambas piernas tenemos que no estamos viendo todo este largo si no estamos viendo un largo completo aquí ni siquiera acá estamos viendo un largo completo lo estamos viendo este menos largo de lo que debería y por ejemplo también en los brazos podemos ver este esto más ancho más más ancho que largo igual con esto si entonces ese término es conocido como el escorzo creo que por ahí nace en el tiempo de los romanos de los griegos ustedes pueden ver en los jeroglíficos del antiguo egipto nosotros vamos a ver siempre un cuerpo que está de frente pero lo que es los pies siempre van a estar en un perfil y el rostro también siempre va a estar en un perfil igual pasaba con los griegos en sus vasijas en su cerámica que podían dibujar este sus personajes porque ellos siempre en las vasijas pintaban sus personajes de la mitología en alguna postura pero casi siempre son de lado nunca están de frente o con cierta profundidad entonces este que está brincando como hacia el frente ya maneja este esta temática así lo que yo les digo que es el escorzo sale entonces para ello voy a dibujar aquí la línea del ancho de los hombros voy a dibujar esta línea pero va a ser un poquito más cortita de lo habitual la línea de la cadera las líneas para las piernas aquí 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 las rodillas si lo del hombro el otro hombro viene aquí ahí igual aquí si aquí viene ahí ahora en la parte de la pierna aquí voy a lanzar una ligera línea aquí no muy larga aquí igual porque recuerden que aquí ya no va a haber un largo sino más bien estamos viendo un ancho entonces aquí voy a hacer la forma del pie igual de este lado voy a hacer la forma del pie ahí está y voy a empezar con la parte de el área de lo que es el área pectoral un poquito más grande y un poquito más ancha la que va a cambiar de tamaño va a ser la esferita de aquí va a cambiar un poquito de tamaño no va a ser tan grande y tan marcada y también la parte de la cadera van a cambiar de tamaño para sentirse que esto va más al frente o aquí por ejemplo yo agrego esta línea aquí para el área del pecho aquí está con dos líneas que irían los pechos entonces por aquí así iría el área del cuello y por aquí iría el área de la cabeza ahora aquí es donde se aplica la parte que les digo del escorzo aquí una pierna aquí la otra pierna y aquí yo ya nada más completaría con esta forma igual con esta forma de aquí ahora sí voy a esta parte de aquí el hombro una parte del brazo la otra parte del brazo y la parte de la mano igual acá hombro una parte del brazo la otra parte del brazo y lo que viene siendo la mano y ahí ya quedaría este boceto que se ve como si estuviera lanzándose brincando hacia el frente este les digo es el más interesante de todos entonces hasta aquí voy a dejar el video tutorial van a ser nada más estos seis bocetos y después ya empezaremos con los dibujos de personajes sale entonces nos estamos viendo la próxima clase hasta luego